Así es, muy buenas noches y nos encontramos en el área del sur de Los Ángeles, donde alguaciles del departamento de Sheriffs descargaron sus armas sobre Johnny Martínez, un joven de 29 años con problemas mentales. Yo venía a correr, correr allí para decirle por qué la mía y todo me hacía acá. Y ellos me dijeron, señora, usted no venga. Esa fue la reacción de los alguaciles cuando Antonio y Roberto Martínez trataron de intervenir después que su hijo Johnny, quien sufría de problemas mentales, tuviese un altercado con un vecino. Pero nunca me dijeron la oportunidad de acercarme a mi hijo, nunca me aceptaron la palabra de decirles que estaría enfermo. La actitud de ellos fue como si se tratara de un terrorista. Según los padres de Johnny, él estaba sentado en los escalones del frente de su casa, cuando las autoridades llegaron y le gritaron que parara y soltara el cuchillo que había tomado de la cocina. Mi hijo nunca se bajó del área donde estaba. Mi hijo nunca hizo el impulso de amenazarlos, sino que cuando él le gritó fuerte fue cuando empezaron a disparar. Alguaciles utilizaron una arma que no es letal, pero esta arma no lo pudo parar. Entonces el sospechoso siguió con su asalto y fue cuando se desenlazó la balacera. En la escuela secundaria, Johnny fue sobresaliente en el fútbol y tras un accidente y años de depresión, fue diagnosticado con ciclofrenia, razón por la cual las autoridades ya habían auxiliado a la familia Martínez cuando se salía de control. No es justo que hayan matado a mi hijo así, porque nunca fue un delincuente. Y es desde aquí precisamente donde partirá la marcha en forma de protesta en apoyo a la familia de Johnny Martínez en contra de la brutalidad policiaca. Eso se llevará a cabo el próximo sábado a la una de la tarde. Esta es toda la información que les tengo desde el sur de Los Ángeles. Romy de Frías, regreso con ustedes al estudio.